Seguimos con más, es un placer para mí que nos acompañe nuestra amiga Liliana Rodríguez de South Texas Sinus Institute, es un placer que estés de nuevo a cuenta con nosotros. Bienvenida Liliana, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, vamos a platicar de la técnica del Dr. Onrubia, pero no sin antes decir, una excelente noticia y es que el Dr. Onrubia es, bueno, voy a dejar que tú lo digas, platícanos, que es la sorpresita que tenemos para la gente. Así es, así es, nos acaban de dar la gran noticia de que el Dr. Onrubia es el número uno mundialmente en hacer balloon sanoplasty, técnica del Dr. Onrubia y es increíble saber que el doctor que nosotros trabajamos es el número uno que ha hecho las más cirugías en todo el mundo. Y eso hace que también la gente tenga confianza, que confíen en que es un experto, es una persona que ya se ha dedicado tanto tiempo a esto y que hace este procedimiento a diario. Cuéntanos acerca de los síntomas y de por qué una persona podría llamar para hacer una cita en caso de que tenga alguna duda sobre la técnica de, pues, lo que es la sinoplastía con técnica del globo. Sí, así es. Si el paciente sufre de sinusitis crónica, dolor de cabeza, fatiga, escurrimiento nasal, también escurrimiento detrás de su garganta, también eso ocurre muy seguido, especialmente ahora que hay mucha alergia y hay mucho polen de mucho árbol que está ahorita circulando mucho y es muy importante que nos llamen al 661-8200 y hagan cita y es muy esencial hacer lo más pronto posible. Claro, me comentabas que también hay personas que de pronto hacen sonidos como el... Sí. Que es muy común escucharlo, especialmente en esta temporada, y que esas personas también podrían llamar porque podrían estar teniendo algún padecimiento de este tipo y, pues, de pronto a veces no se sabe. Esa es otra cosa que hay muchas personas que dicen, yo tengo dolor de cabeza, yo cuando despierto lo hago con mucha fatiga, tantas cosas así, y de pronto no saben que necesitan hacer este procedimiento. No, así es. O sea, la tecnología de globo técnica del doctor Unrubia es muy importante que el paciente sepa que es mínimamente invasivo y seguro. Y es algo que se... Es un procedimiento que se hace en la oficina de 15 a 20 minutos. Si usted sufre de alergias, de fatiga, dolor de cabeza, destornudos frecuentes, llámenos, por favor, al 661-8200. Y ahí está el número en pantalla. Ya para finalizar, hay que recordar que tienen su página de Facebook disponible, renovada, al igual que su página de Internet, para que quien desea pueda obtener más información ahí de promociones, porque también de pronto dan por ahí promociones. Así es. Tenemos promociones por Facebook. Búsquenos en South Texas Science Institute y hagan like, por favor. Te agradezco mucho, Liliana, por acompañarnos. Como siempre, un placer. Yo me imagino que para ti tiene que ser un orgullo el trabajar con el doctor. Yo siempre te veo que vienes aquí con muchas ganas y que te expresas súper bien. Así que, pues, te felicito por ya 11 años trabajando ahí y por también haber confiado en el doctor Unrubia en determinado momento. Sí, es un honor trabajar con el doctor Unrubia y en South Texas Science Institute. Muchas gracias. Gracias.